Los cambios en la grilla de América, ay Dios, qué dudoso todo esto, porque los mueven a todos. A mí me parece también, no, les juro, la nata, no es un riesgo cambiar a todos de horario. ¿A todos, todos? A todos, bueno, digamos, la G1, la G2, impecables e impolutos. Ok, ¿y los demás? Bien, después, es por ahí lo de Andino, le tajean, le recortan media hora, o sea, termina la una. Intrusos se adelanta esa media hora, y va de la misma duración, pero desde la una, de una a tres y media. Después, el programa de Mazoco, no solo lo adelantan, sino que le sacan media hora, ¿me explico? Va de tres y media a cinco. Después, esto es rarísimo, el noticiero central más tempranero de la historia de la televisión argentina, América Noticias, la edición central, va a las cinco de la tarde, hasta las seis y cuarto, es casi el tren roca esto. Es bueno, ¿no? Para la merienda. Para la merienda, merendamos con graña y largui, ahí con el té con las facturas. Bien, de 18.15, anote porque no se lo va a acordar la nata, de 18.15 a 19.45, nuestro programa polémica en el bar, que ahora, sí, más que el bar, no sé, es como la casa de té, más que el bar, es rarísimo. De 19.45 a 21.00 va a ir el nuevo programa de Pamela David, ¿se acuerda que le conté de la ruta de tus sueños? Todo esto para acomodar a Pamela, pero me quedó todo medio enchastrado. De 21.00 a 22.30, Los Mamones, que también se atrasa media hora, queda de la misma duración, pero en vez de empezar 8.30. Y Fantino, de 10.30 a 23.45, también lo atrasan media hora, con su intratable suceso. Y después, 23.45, continúan los especiales de intrusos. Esto hasta hoy, grilla oficial hasta hoy. A mí me da como mala espina mover a todos, me parece que uno puede hacer un reajuste de programación, pero si terminás afectando de intrusos, hasta los especiales de intrusos, casi de apertura a cierre de programación, para mí es muy riesgoso, porque también obligás a la gente a acostumbrarse a todos los públicos, el que ve intrusos, el que ve a la tarde, el que ve noticiero, el que ve polémica, el que ve mamones, que además ya lo castigaste bastante, cambiando a Shey, de las 11.30 a las 8.30, y ahora lo volvés a cambiar. Les deseamos lo mejor, por las dudas me persigno, Lanata, por supuesto. Bien, Marina, vamos con los números. Pero vamos con los números, muy bien, arranca.